The Guardian es una nueva película protagonizada por el actor Kevin Costner que nos sumerge en el arriesgado mundo de los buceadores de rescate marítimo. Costner hace el papel de Ben Randall, un legendario buzo de rescate que después de perder a su equipo en un trágico occidente se dedica a enseñar a los futuros nadadores de rescate de la guardia costera usando, eso sí, unos métodos poco ortodoxos. Allí conocerá a Jake, un joven y arrogante campeón de natación con una cualidad innata para el salvamento marítimo de élite al que Ben formará basándose en un único lema, el de salvar vidas. La película se estrenará en España el próximo 13 de octubre y como siempre aquí te dejamos con su tráiler en castellano. Llegará un momento en que tal vez tengáis que decidir quién vive y quién muere. El señor Fisher fue campeón de natación. Tengo alma de rescatador. ¿Batiste récords en una piscina? ¿Y si pierdes la pinza de la nariz? Dios, pudiste haber muerto. Son el cuerpo de salvamento mejor preparado del mundo. ¿Cuál es el lema de los buceadores de rescate? ¡Para que a otros sobrevivan, señor! ¡Oh, ya me siento más seguro! ¿Quién es ese señor? Es una leyenda. Ha practicado más de 200 rescates. Si tan bueno es, ¿qué está haciendo aquí? ¡Ya! ¡Wow! Toméis la decisión que toméis. ¡Hacedlo en equipo! Habla con el señor. No puedo, no me atrevo. ¿Puedes saltar de un helicóptero, pero no te atreves a hablar con una cita? Ah, más o menos. Cuando tu trabajo consiste en salvar vidas, tienes que estar preparado para todo. ¿Tienes este, tu abuelo? Desde luego, eso no está en el manual. Pero ahora... ¡El barco se está inundando! Su misión más importante será salvar a uno de los suyos. ¡El subveniente ha caído! ¡Ha caído! Kevin Costner. Hasta un cuchillo. The Guardian.